Niscón, maíz para las tortillas de aquí en la Sierra Norte de Puebla Miren nomás cuánto maíz, hermano cuánto maíz Tlaxcal y tamal también Le tocó hacer el pico de gallo Le digo que si le tocó hacer el pico de gallo Está bien Así que es el maíz Hay fiesta aquí en este lugar A ver fiesta Se están preparando para la fiesta Para darle comer Ya están los chicharoncitos Salieron buenos Aquí está Telancingo en Zacatlán En la Sierra Norte de Puebla Es una fiesta Están todos participando Niscón, maíz o nixtamal Aquí se pueden hacer tamales y tortillas Pero están empezando aquí estamos Dios los bendiga y seguimos en el edificio adelante Bendiciones ¿Cómo está, hermano? Estoy viendo que está preparando el taco bien ¿Cómo está, tío? Pero échale todo, Miguel Salta roja Pico de gallo Qué boya Limón Eso era todo Limón y pa'l comelón Ya no va a falta la mordida, Miguel Eso Dicen los mexicanos Dicen los mexicanos Que por la forma de agarrar el taco Se conoce el castragón Que por la forma de edif o sea Gros Yo te pido que me lleve junto a ti Yo te pido que me lleve junto a ti Muchas bendiciones, saludos de Iglesia La Casa del Alfarero de Ileigüe Muchas bendiciones desde Tetelancingo, Zacatlán, Puebla La Iglesia Filadelfia en sus 23 aniversarios Les saluda y les bendice en el nombre de Jesús Amén Ya estamos acá en Tetelancingo Tetelancingo, Zacatlán, Puebla en la Sierra Norte Y este es el río En este día pues está nubladito Pero está haciendo calor, no está haciendo, no está tan frío Miren nomás, la bendición de Dios Dios bendiga al mariachi Agua viva de Tlapacholoya Donde quieran andan los hermanos Que Dios los lleve y Dios les da Que Dios los bendiga y los multiplique Como hasta ahora Gracias a Dios Gracias a Cristo ¡Gracias! Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Gracias! Gracias a Dios ¡Gracias! Gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!